Y ahora vamos a la polémica que está surgiendo a nivel internacional sobre las expectativas generadas por el megaproyecto del canal interoceánico. Mientras en Nicaragua el comandante Ortega y la autoridad del canal guardan silencio y se evade el debate público sobre un proyecto de máximo interés nacional, importantes medios internacionales están haciendo preguntas sobre el canal que se mantienen sin respuesta. La última información oficial sobre el canal surgió de un escueto comunicado de tres párrafos el 10 de enero hace ya dos meses firmado por el comandante Ortega y el concesionario chino Wang Jing en el que aseguran que las obras del canal empezarían en diciembre de este año. Pero Wang Jing y su empresa HKND han incumplido ya varias veces las promesas que hicieron el año pasado de dar a conocer primero en diciembre y después en enero la ruta del canal, el avance de los estudios y quiénes son los inversionistas que están detrás del megaproyecto. Este lunes la prestigiosa revista norteamericana The New Yorker publicó un amplio reportaje de más de 10 páginas escrito por el periodista John Lee Anderson titulado El canal del comandante en el que pregunta si este megaproyecto ayudará a Nicaragua a progresar o si únicamente servirá para enriquecer a su líder. Y hace dos semanas la revista científica Nature publicó un ensayo de los científicos Axel Mayer y Jorge Huete advirtiendo que un canal por Nicaragua podría provocar un desastre ambiental y destaca la necesidad de que se realicen estudios y evaluaciones ambientales independientes sobre este proyecto. A finales del año pasado en el libro Crecer a Golpes editado por Diego Fonseca y la editorial Penguin se publicó un ensayo de Sergio Ramírez titulado Un cuento chino contado por un herbolario chino en el que habla del mito del canal en la historia de Nicaragua y compara el tratado Chamorro-Brien con el tratado Ortega-Wan. De manera que mientras aquí el gobierno de Nicaragua pretende mantener todo en secreto a nivel internacional se están haciendo preguntas que no deberían seguirse eludiendo porque ponen en entredicho la credibilidad del país. Y para conocer más a fondo sobre estos dilemas nos acompañan el escritor Sergio Ramírez y el investigador Manuel Ortega-Heck, vicepresidente de la Academia de Ciencias, que es la única institución nacional que está promoviendo un debate sobre el canal a través de los tres foros que ya se han celebrado. Buenas noches Manuel, Sergio, gracias por acompañarnos. Sergio, este amplio reportaje que publicó la revista El New Yorker pone Nicaragua nuevamente en el mapa mundial. ¿Hay respuestas a las preguntas que plantea? Yo creo que ninguna de las preguntas que John Leanderson se hace son numerosas acerca de la naturaleza del proyecto, de su credibilidad, de su viabilidad. El proyecto no está insertado hasta ahora en ninguna realidad internacional. El canal por Nicaragua no es tomado en serio en ningún escenario internacional. Yo no sé ni siquiera por el gobierno de la China Popular que hasta ahora ha guardado un pétreo silencio. La China Popular lo único que ha dicho es que no tiene relaciones oficiales con Nicaragua y por lo tanto es ajena a un megaproyecto de esta naturaleza. Entonces, los factores de credibilidad faltan y lo que abunda son los factores, yo diría, fantasiosos. En el artículo que publica el presidente de la Academia de Ciencias, Jorge Huete, y el otro científico, Axel Mayer, en la revista Nature, se habla de que se necesitan hacer estudios de impacto ambiental independiente de los que hace el canal. ¿Esa posibilidad es viable? Bueno, la Academia de Ciencias piensa que en la concesión se cedió a una de las partes del juez, en este caso es el empresario chino, para hacer los estudios de factibilidad y cuando eso es un derecho inalienable del Estado. En ese sentido, entonces, la Academia de Ciencias piensa que debe de haber un estudio independiente, hemos estado haciendo gestiones y es uno de los ejes fundamentales de trabajo para este año, buscando cómo con el apoyo de otras academias de ciencias conseguimos que expertos internacionales, mundiales sobre el tema, puedan en algún momento constituir un grupo independiente que pudiera en determinado momento no solamente revisar los resultados de los estudios de factibilidad, sino en algún momento hacer estudios independientes alrededor de temas claves que están involucrados en el proyecto del canal. Entonces, nosotros pensamos que esto es posible y en ese sentido estamos haciendo los esfuerzos del caso para buscar que se concrete. En tu ensayo sobre lo que voy a llamar el cuento chino, hablar de Wang Jing como un personaje sin pasado. John Lee Anderson habla de un presunto contacto que se produjo en Beijing entre Laureano Ortega y un grupo de funcionarios nicaragüenses en la sede del Partido Comunista Chino, supuestamente con Wang Jing, antes de que este apareciera en Nicaragua como empresario de telecomunicaciones de China. Yo creo que todo esto viene siendo parte del mito, cuando las cosas son oscuras la gente busca la claridad por su propia cuenta. Esto nos llevaría a vincular a Wang Jing con el Partido Comunista de China, que es una maquinaria muy poderosa y que tiene sus representantes visibles. Mi pregunta es por qué el Partido Comunista China, que el partido y el Estado son la misma cosa en China, iba a buscar a un personaje oscuro de tercera fila para llegar hasta Nicaragua y emprender un proyecto de esta magnitud cuando pudo haberlo hecho de cara al sol. Yo no creo que China esté jugando al gato y al ratón. A probar qué dicen los Estados Unidos y viola sus intereses estratégicos en el hemisferio occidental. No creo que se trate de eso. A mí me parece que se trata de una gran fantasía y mi pregunta sigue siendo por qué esta fantasía. ¿Quién saca los réditos de esta fantasía de algo que yo estoy absolutamente seguro que no tiene ni pies ni cabeza y que nunca se va a realizar? Se creó una comisión nacional en torno a la autoridad del canal para acompañar este proyecto. Se amplió esta comisión con una comisión asesora en la cual se invitaron a representantes del sector privado. Al menos se conoce que hubo una reunión a finales del año pasado, inicios de este año, no se ha realizado ninguna otra. La Academia de Ciencias Ambientalistas como el doctor Incero, como Salvador Montenegro, ¿han sido invitados a ese grupo asesor? No, no hemos sido invitados. Incluso en algún momento a algunos de nosotros, al presidente de la Academia y a mí, me llamaron para hacer entrevistas del grupo que anda haciendo las investigaciones para el estudio de factibilidad y en determinado momento me llamaron diciendo que ya no íbamos a ser entrevistados. Es decir, no solamente no hemos sido invitados a los otros, sino que incluso en las entrevistas previas de los estudios de factibilidad, citas ya hechas previamente se desconcertaron después. Yo volviendo al tema este que preguntaba al doctor Ramírez alrededor de si está metido finalmente el Estado chino detrás de esta concesión, a mí de todas maneras, independientemente de cuál sea la realidad, a mí me parecería preocupante en última instancia que el gobierno chino estuviera metido, el Estado chino. Es decir, hay una experiencia muy preocupante, muy similar a esta con el proyecto ingeniería más grande del mundo que se ha hecho hasta ahora, que es la Represa de las Tres Gargantas en China, una enorme obra que ellos la comparan con la edificación de la gran muralla china. Y que los estudios de factibilidad y las academias de ciencia dijeron previamente que ese estudio desde el punto de vista social y sobre todo ambiental iba a ser un desastre. Sin embargo, el gobierno chino no hizo caso a estos estudios, construyó la represa y han tenido una serie enorme de problemas. De tal manera que el mismo Consejo de Estado chino hizo una declaración dos años después de construir la represa, diciendo que efectivamente habían cometido un error. Segundo, que los daños eran irreversibles. Y tercero, que lo más que podían hacer era tomar algunas medidas para que el año 2020 los efectos del proyecto fueran los mínimos posibles. ¿Qué pasó allí? Que es parte de la preocupación que yo personalmente tengo. Es decir, ¿qué peso van a tener aquí si se hacen, con la seriedad del caso que esperamos que así sea, los estudios ambientales para la decisión? En China no tuvieron ningún peso. Se fueron por otro tipo de decisiones, por la factibilidad económica y otros tipos. Pero después reconocieron que sí era importante tomar en cuenta esos efectos. Aquí lo único que sabemos hasta ahora es que si esos estudios que se están realizando se llevan a cabo, al menos solamente van a ser conocidos por los dueños de los estudios que es la compañía HKND. Yo creo que esto es parte de una gran cortina de humo que lo que yo quisiera adivinar y quisiera hacer sajurín, no lo soy, para ver qué es lo que hay detrás de esta cortina de humo. Si un comunicado oficial del concesionario y del gobierno de Nicaragua dice que las obras comenzarán en diciembre de este año, uno de los que fue a China, de los invitados que fueron invitados por Wang Lin a China, se fotografió delante de un tractor, de una excavadora que tiene una llanta como de 10 metros y la persona esta no recuerdo quién era, se veía chiquita al lado de la retroexcavadora. Para bajar en Nicaragua en una etapa constructiva que es en diciembre, ese tipo de maquinaria y tendrían que bajar decenas de esos equipos retroexcavadoras, camiones, volquetes, no sé qué más. En el Caribe no hay puerto de aguas profundas donde bajar ese tipo de maquinaria. De manera que lo primero que tendrían que hacer es construir un puerto de aguas profundas en el Caribe. Pero si la concesión incluye ese combo en la que se habla de puertos y cosas, ¿acaso no puede salir mañana el gobierno diciendo, bueno, vamos a empezar el proyecto y vamos a empezar con un puerto con algo parecido? Bueno, eso sería una salida de baño, como decimos en Nicaragua. Yo lo que veo es que aquí hay fantasía tras fantasía. Todos estos norteamericanos de las grandes compañías de relaciones públicas, de inversiones, que vinieron a dar la cara aquí, yo creo que esa gente gana por minuto, su tiempo les pagan por minuto, dieron la cara, se exhibieron y ahora se han retirado. La mayoría de estos personajes ya no son parte del proyecto, han declarado que no tienen nada que ver con el proyecto. Entonces, esto es un muñeco mal armado que yo creo que lo vamos a ver caer en pedazos. La mayoría de los miembros de la Academia de Ciencias son todos universitarios, profesores, académicos, investigadores asociados a diferentes universidades nacionales o internacionales. ¿Qué papel juegan las universidades nacionales en este esfuerzo por transparentar este proyecto? La UNAM, la UNI, la Universidad de Ingeniería, la UCA, otras universidades. Bien, yo creo que ese es uno de los temas preocupantes, diría yo, que hay en este momento en el país, porque estos centros de pensamiento que están llamados a brindar información pública, a presentar inquietudes, a ser tomadas en cuenta en todo caso con relación a estos proyectos, porque hay serias preocupaciones alrededor de la sostenibilidad futura de un desarrollo que todo parece indicar destruiría una de las masas de agua más importantes de Centroamérica, que es el agua en Nicaragua, etcétera, etcétera. Es decir, ahí tenemos una serie de preocupaciones que los universitarios, los investigadores de las universidades deberían de tener como un tema central, y esto no ha ocurrido. Yo veo que lo que más bien es un papel poco serio, porque las universidades lo que han declarado es que van a transformar su currículum para enseñar chino, que van a abrir carreras dedicadas a especialidades que se van a necesitar en el canal, y esto me parece a mí que solo viene a contribuir a la farsa, ¿dónde están los recursos para abrir esas carreras? ¿Dónde están los profesores especializados? Son especializaciones carísimas, que si alguien las quiere hacer en serio, mejor mandaría a los estudiantes al exterior, no van a abrir aquí una carrera para cuatro o cinco personas. Yo todo esto lo veo parte de una trama, es decir, ¿dónde está la infraestructura, laboratorios, profesores? En fin, yo creo que aquí lo que se ha estado explotando, me parece que este es un elemento de fondo, es la credibilidad histórica que el pueblo de Nicaragua ha tenido a través de los siglos, de que un canal va a resolver no solo los problemas económicos de Nicaragua, sino los problemas de cada hogar. Existe este mito bien profundo en el alma del nicaragüense, de que este canal va a resolver los problemas del país y su propio problema. Todo el mundo va a tener casa, todo el mundo va a tener carro, todo el mundo va a tener trabajo, porque el canal va a estar ahí. Y esto en la literatura es muy patente. Ahí está la novela de Lisandro Chávez Alfaro, Trágame Tierra, que precisamente trata ese tema del gran mito y es con el que se trata de engañar a la gente. Y el discurso, perdón, el discurso con que se presentó la concesión fue precisamente ese. Es decir, ya pasó el sufrimiento, ya llegamos a la tierra prometida, ya ahora, de ahora en adelante, estamos en el desarrollo. No importa que se acabe el lago de Nicaragua. Bueno, volvamos al tema del asidero geopolítico de este proyecto, si es que tiene uno. Por una parte hay que ver los estudios de factibilidad, los estudios de impacto ambiental, la institucionalidad nicaragüense, pero además esto es un asunto que tiene una repercusión internacional. En este reportaje citan a Humberto Ortega en el New Yorker diciendo que para que esto funcione tiene que haber un acuerdo chino-estadounidense. Y cuando le preguntan a las diferentes fuentes en Washington sobre qué piensa Estados Unidos, por lo menos en el New Yorker, todas están herméticas. Algunos dicen que no pueden pronunciarse sobre algo que no existe. Yo creo que eso es lógico. Vamos a pintarnos sobre algo que es una fantasía. Yo creo que si de verdad los Estados Unidos vieran que la República Popular de China, que es una competencia suya financiera, política, geopolítica y militar, se dispone realmente a abrir un canal por Nicaragua, no importan los costos ecológicos, no importan los costos económicos, la rentabilidad financiera, me parece que necesariamente la actitud de los Estados Unidos tendría que cambiar, a menos que la naturaleza del gobierno de los Estados Unidos haya cambiado tanto que no le importe lo que ocurre en lo que ha sido tradicionalmente su traspatio. ¿La Academia de Ciencias te está planeando hacer otro tipo de foros este año? Sí, la Academia de Ciencias va a mantener este tema, por la importancia nacional que tendría un proyecto como este, lo va a mantener como un tema central de sus actividades. Estamos planteando ahorita la publicación de los resultados de los foros, los tres foros que hicimos el año pasado, probablemente a fin de mes ya tenemos la edición hecha, va a tener circulación también por vía virtual. Igualmente vamos a continuar los foros este año con algunos temas centrales que podrían ayudar a entender y sobre todo a brindar información y poner en la agenda las principales preocupaciones e implicaciones que tendría la realización de este tema ahí y sobre todo el tema de la sostenibilidad futura del desarrollo y del país como tal. En tu ensayo, Sergio, comparás y haces referencia a lo que significó en la historia de Nicaragua el tratado Chamorro-Brien en 1914 con Estados Unidos y este tratado Ortega-Wan. Sin embargo, ahora pareciera haber en el país una especie de complacencia o resignación. Es decir, el tratado Chamorro-Brien con razón fue juzgado históricamente por la sociedad nicaragüense. Este tratado pareciera haber una especie de complacencia. Pero yo creo, Carlos, que cuando se firmó el tratado de Chamorro-Brien, el sentimiento fue el mismo que ahora. Es decir, posteriormente hemos juzgado el tratado de Chamorro-Brien como una violación artera de la soberanía de Nicaragua, como una entrega del país a los intereses extranjeros. Pero ese es un discurso posterior engendrado en el post-Sandino, después de la muerte de Sandino, en lo que ya vino a ser el sandinismo, que tomó como antibandera el tratado de Chamorro-Brien. Pero entonces yo creo que mucha gente estaba contenta aquí. Empresarios, gente con posibilidades económicas, gente de preeminencia política, estaba feliz con el tratado. Es decir, por fin íbamos a tener el canal, etc. El canal que había sido frustrado tantas veces, a pesar de que, y esto es lo que entendemos hasta hoy, ese tratado fue firmado precisamente para que el canal nunca se hiciera. Es decir, para que los Estados Unidos se reservaba ese derecho para que nadie más, ya tenía la experiencia con Zelaya, que quiso meterse con Japón, con Alemania, para que nadie más se atreviera a hacer un canal aquí en los Estados Unidos, se reservaba en ese coto de casa. Porque ya iba a entrar en operaciones o estaba entrando en operaciones el canal por Panamá, de manera que un segundo canal no se necesitaba. El paralelismo es el mismo. En el momento en que se está abriendo un segundo juego de exclusas en Panamá, que va a permitir el paso de estos barcos post-Panamá con dimensiones y cargas mayores, este canal por Nicaragua, que tendría 300 kilómetros de largo, frente a los 90 que tiene el canal de Panamá, pues la lógica nos dice que no tiene ninguna razón de ser. Gracias al escritor Sergio Ramírez, Manuel Ortega, vicepresidente de la Academia de Ciencias. Habrá que ver si la comisión asesora del canal abre sus puertas para que se conozcan esos estudios que dicen que se van a realizar y que sean sometidos al escrutinio de una comisión independiente, de científicos, de juristas, de economistas nacionales e internacionales para que los nicaragüenses finalmente podamos conocer qué es lo que hay detrás de este proyecto, de esta concesión que violó la Constitución de la República repetidamente, aunque la Corte Suprema de Justicia limpió aparentemente esos recursos. ¿Qué es lo que se llama la Corte Suprema de Ciencias?